Otra vez con estas ganas de mandar todo a la mierda Con la mente hecha a pedazos voy con la gas de reserva Pensando fríamente en lanzar mi última carta Voy a jugármelo todo en esta mi última apuesta Y esta vez no habrá vacile, me cansé de andar a tientas Vivir tocando puertas y trabajar pa' la renta Con más de cien canciones, cuatro discos hasta ahora Estamos escribiendo el quinto y esta mierda no mejora Así que de ahora en adelante las cosas van a cambiar ¿Quieres tenerme en tus manos? Mi hermano, vas a pagar Ya lo hice de buena gana y se colgaron de los huevos Ya no somos unos niños, negro menos unos nuevos Y es que ya no tengo nada que perder, estoy en ceros Imagina si me importa andar complaciendo a terceros Si ya no me complazco ni a mí mismo Ya sé tanto que mis hijos son lo único por lo que me levanto Así que guárdate tu lástima, no la necesito Ponme delante al micrófono y verás que resucito Con todo lo que he escrito no he contado ni el principio Del motivo que me tiene hoy delante al precipicio Le pongo frente al espejo y me digo No eres así, Fernando mírate Hay mucho más en ti que un buen MC Mis amigos ni siquiera notaron que ya no estaba Y la gente que más amaba no supo cuándo me fui Pero es la vida que elegí Así que vamos pa' delante Con los guantes más que puestos aún estando agonizante La vida el contrincante más difícil que he tenido Más de nada le ha servido abaratarme Tengo aguante, ¿crees que no quiero rendirme? Que no me sobran las ganas Y empecé en la adolescencia a rapear Hoy tengo ganas Pues claro que me quiero despedir desde hace tiempo Pero esas ganas escapan con cada puto concierto Empezamos desde cero de nuevo a contar historias Ya no es por vivir el sueño ni por alcanzar la gloria Es algo más complejo en realidad Y haciendo cuentas llevo más de media vida Haciendo rap sin darme cuenta Haciendo más por el barrio que nadie Rapeando siempre Esperando como dicen que llegue un golpe de suerte A la gente no le importa, aquí les gusta lo corriente Como quitar Amy Winehouse para poner a Mon Laferte Bien, si hablar con la verdad es un suicidio en esta empresa Dispararme en la cabeza no te caerá de sorpresa Pues lo poco que soy no me lo ha dado La falacia sin dinero no hay amigos Bienvenido a la desgracia Pues a la mierda todo A la mierda tanta gente Que solo se encuentra presente si lo encuentra conveniente Hace tanto tiempo que en verdad no importa un pito Lo que se piense de mí Hoy se los dejo por escrito Envidio la mente del que no piensa Porque no se profundiza Porque no tiene conciencia Admiro la mente del perdedor Que se siente un ganador Aun con tan poca recompensa Pero hoy me queda claro Tengo que ser más directo Para darle al que me escucha Con pasión algo perfecto A veces pienso en dejarlo Así es la vida del cantante Eres el rey del mundo Pero a la mierda en un instante Yo represento Hip Hop Más allá de modas Todo es demasiado Demasiado complicado En esta ciencia Rap es lo que hago Hip Hop es lo que vivo Que sabréis vosotros